Muchas gracias, muy buenos días, señores y señoras periodistas y a quienes nos escuchan y nos ven el día de hoy. He traído algunos temas puntuales que siempre nos interesa que ustedes conozcan. En primer lugar, es importante que ustedes sepan que estamos utilizando la estrategia de las unidades móviles que ustedes han visto en lugares estratégicos como lo son los mercados y que ahora los mercados con mayor afluencia. Y que ahora nos estamos extendiendo algunos otros como lo son la Atlántida y la Plaza Barrios. Aquí quiero mencionarles que en el lugar donde más seguimos haciendo pruebas es en el mercado del guarda, con una positividad también importante. Y así también estamos en la terminal, en el Segma, en la Plaza Barrios, en la Florida, que no es mercado. Estamos modificando el lugar para aumento de muestras. Pero es importante recalcar que en estos lugares no solo hacemos pruebas para los hisopados, sino también a todos los positivos. Se les entrega su kit de medicamentos, se les dan las orientaciones y esto es lo que ha facilitado muchísimo evitar los pacientes moderadamente enfermos y graves. En la siguiente ustedes pueden ver la curva de cómo estamos con los casos confirmados hasta el 11 de febrero. Como ven ustedes en ella, tuvimos un pico interesante en los primeros días del mes, muchísimo más alto, el cual ha descendido a la fecha. En cuanto a los casos tamizados, que es la siguiente, podemos observar también la disminución de casos tamizados y esto se evidencia también en algunos reportes, especialmente del fin de semana. Nosotros seguimos promocionando la realización de las pruebas porque esto nos ayuda muchísimo a ver el comportamiento de la epidemia a nivel municipal. Estamos haciendo esfuerzos para que estos casos se den. Es importante que acompañado a esto ustedes puedan ver cuál es el porcentaje de ocupación en la red nacional de nuestros hospitales, tanto en los hospitales nacionales como hospitales temporales. Aquí pueden ustedes ver que de forma global estamos teniendo una ocupación al 13 de febrero de aproximadamente el 19 por ciento. Como lo menciono, como lo menciono, es una ocupación global que nos orienta en cuanto a toda la red. Acuérdense que hay hospitales que tienen muy pocos casos. En cuanto a la ocupación en los hospitales temporales, ustedes pueden observar en la siguiente gráfica, como tenemos desde pacientes leves que son los menores que se tienen un 18 por ciento, en moderados un 14 por ciento y en severos un 63 por ciento en porcentaje en todos los hospitales temporales. En cuanto al porcentaje de ocupación en la red nacional de hospitales, ustedes pueden ver la baja aquí al 30 por ciento de pacientes severos y esto porque estamos, como lo mencioné anteriormente, reflejando la cantidad de pacientes que ven a nivel nacional, que esto baja muchísimo, ya que en algunos hospitales no se están viendo casos importantes de COVID. La siguiente, en cuanto al número de camas disponibles al 13 de febrero, como ustedes pueden ver en estas gráficas, tenemos una disponibilidad de camas a nivel nacional de 989 para moderados, para severos de 194 y para leves de 306. La siguiente es muy importante verla porque aquí se refleja la ocupación de camas en las áreas para pacientes severos. Aquí generalmente nos referimos a los intensivos, en donde tenemos a los pacientes con mayor cantidad de complicaciones. Recordemos aquí también que estas unidades, que en estas unidades los pacientes ocupan una cantidad importante de tiempo de hospitalización, por lo que es difícil ver la baja en la disponibilidad de camas, aunque esta se va moviendo periódicamente. Creo que es importante que ustedes vean que el hospital de Vía Nueva bajó su porcentaje a un 63%, eso quiere decir que tenemos una disponibilidad importante de camas en este servicio. Me quedo aquí para las preguntas que ustedes puedan tener en relación a la presentación o a otras. Muchas gracias señora ministra, muy buenos días. La primera pregunta la efectúa María Olga Menaldo de Guatevisión. Ministra, buenos días. En ocasiones anteriores se había mencionado que la vacuna va a entrar en la tercera y cuarta semana de febrero. Estamos iniciando la tercera semana de febrero y me gustaría saber si han tenido alguna comunicación del mecanismo COVAX sobre la fecha en que la misma va a entrar a Guatemala. Y en una segunda pregunta, ha circulado información en redes sociales sobre la destitución o posible destitución del director del hospital general San Juan de Dios. Me gustaría saber si esto es verdad y de serlo, ¿cuáles serían las causas? Muchas gracias. En cuanto a la pregunta relacionada con el ingreso de la vacuna, creo que es un tema que a todos nos interesa. Yo les he mencionado y les mencioné el día viernes recién pasado que en el momento en que tengamos la fecha exacta de ingreso, que tampoco la tenemos y eso no es un dato confidencial, no lo tenemos. Tenemos reuniones periódicas con COVAX para insistir en la fecha. Como les digo, ellos mencionaron tercera semana, yo sigo aclarando que es mejor pensar que la cuarta, pero en cuanto tengamos la fecha exacta se los vamos a hacer ver para que estemos a la espera. En cuanto a la destitución del director del hospital San Juan de Dios, hemos estado manejando algunos procesos de cambios al momento, puede ser que este sea uno de las personas en las que se pueda estar haciendo algún movimiento, sin embargo estamos trabajando diversos procesos. Pregunta Rubén Lacan de TV Azteca. Buenos días, ministra. Quisiera saber si se ha reportado un incremento de personas con problemas respiratorios justamente en el área del sur del país por el incendio de AMSA. Además, también quisiera saber si se ha habilitado algún número de teléfono, alguna plataforma para que las personas que tengan duda en cuanto a la vacuna puedan comunicarse. Sí, en efecto, ha aumentado el número de personas reportadas con problemas respiratorios, especialmente en esas áreas, principalmente en nuestros distritos de salud, o sea, en los centros de salud que han reportado al área de salud correspondiente. En cuanto a la plataforma, sí existe un número telefónico que es el 1715, es el que ha existido siempre, 1517. Es el número 1517 que ha existido desde el inicio de la epidemia en Guatemala. Ha servido para resolver dudas en cuanto a camas, cuestiones directos con COVID, pero ahora también estamos informando sobre el proceso de la vacunación. Falta una señora ministra. Ministra, usted hablaba que se iban a ver algunos puntos sobre la posible remoción del director del San Juan de Dios, ¿cuáles se estarían analizando en esta ocasión? No, no hablé específicamente sobre el director del San Juan de Dios. Dije que estamos trabajando sobre la productividad que tuvo cada uno de los directores de hospital en la evaluación recién pasada, que es la evaluación del año anterior. Pregunta Joel Maldonado de Publi News. Buenos días, ministra. Respecto a las negociaciones para obtener la vacuna, ya aparte del sistema COVAX, ¿cómo van? Usted mencionó que posiblemente, o el presidente mencionó que en marzo podía entrar otra, pero pues para eso también se aprobó la ley de vacunación. ¿Qué negociaciones van avanzando? ¿Cómo van las negociaciones respecto a las vacunas y poder mejorar el, para mejor, tener mejor, tener más vacunas? Gracias. Sí, empezando por el final, le quiero decir que sí hemos avanzado. El propósito es contar con más vacunas. Como ustedes bien saben, podemos tener en la cuarta semana el primer ingreso de vacunas a través de la plataforma COVAX, pero no sabemos exactamente qué cantidad, o sea, se maneja un margen, pero una cantidad en tal sentido y en base al decreto de Congreso que nos autoriza no solamente la compra directa internacional de vacunas, sino un monto específico para su ejecución. Hemos tenido, y con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Presidencia, enlaces con diferentes países productores de vacuna, que son las vacunas aprobadas que todos ustedes conocen, y estamos permanentemente en contacto. Yo creo que en el mes de marzo, como lo mencionó el señor presidente, podríamos tener el ingreso de otra a través de este mecanismo. Pregunta Eduardo Hernández de Radio Punto. Buenos días, ministra, y a todos los presentes. Ministra, bueno, yo quisiera saber qué específicamente está pasando con este mecanismo COVAX y con ustedes. ¿Qué comunicación hay que, por qué no hay una fecha en específico para que estas vacunas contra el COVID-19 vengan a Guatemala? ¿Qué le dicen a ustedes ellos o qué pláticas tienen con ellos ustedes? La segunda es si han tenido pláticas directamente con alguna farmacéutica para que la vacuna venga directamente a Guatemala sin el mecanismo COVAX. Y me refiero a la Sputnik V y a la Johnson & Johnson, otras que ya sacaron, que son de una dosis también. Y mi última pregunta, si usted estaría de acuerdo en que el proceso de elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad se realice de manera transparente, tomando en cuenta que se realiza en Consejo de Ministros y usted tiene que estar presente ahí. Gracias, ministra. Muchas gracias. Empezaré por el tema relacionado con el mecanismo COVAX y con Guatemala. Al respecto, quiero mencionarle que somos 60 países los que integramos la plataforma COVAX. Todos esos países tenemos la misma información. Nos envían ellos un rango de cantidad de vacunas que podríamos estar recibiendo y una probable semana en la que la vamos a recibir. Ellos mencionan la tercera semana, yo menciono la cuarta para ser un poco más ajustados a la realidad. En cuanto, ni nos comunicamos periódicamente, mira, aunque no se comuniquen, estamos haciendo llamadas, comunicaciones escritas para poder obtener el resultado más exacto cada día. Entonces, yo esperaría que esta semana, como usted mencionó, es la tercera, ya tengamos algún dato más exacto. Lo que sí tenemos y que puede ser un dato diferente al que hemos estado recibiendo es que podríamos recibir una cantidad la tercera semana y luego en entregas periódicas durante el siguiente mes. O sea, que vamos a estar recibiendo puede ser cada dos o tres semanas. Y eso nos facilita también muchísimo la logística. En relación a pláticas con farmacéuticas, aquí le quiero mencionar que nosotros nos relacionamos directamente con los fabricantes en los países. Como ustedes bien recuerdan, en el decreto son muy claros en que no tenemos negociaciones ni pláticas con proveedores de vacunas. Eso no está legalmente aceptado. Con las farmacéuticas en los países estamos en diferente tipo de negociación. Como ustedes saben, no es un proceso fácil, al igual que las compras anteriores, sino que es un proceso en el que tenemos que firmar diferentes acuerdos con ellos para llegar a un punto en el que podamos ya llegar a hablar de cantidades, fechas y montos. Con dos farmacéuticas estamos ya esta semana para hacer ese tipo de negociación. Por lo que yo hablo que posiblemente en marzo podríamos tener algún tipo de vacuna a través de ese otro mecanismo. En relación a que si estoy de acuerdo con el proceso de elección de magistrados de forma transparente, por supuesto que estoy de acuerdo. Es lo que el presidente de la República ha mencionado y todos los ministros estamos puestos en este tema. Muchas gracias. Ministra pregunta, Jorge Celis de Guatemala Noticias. Gracias, muy buenos días, señora ministra. Usted mencionó un número 1517, ¿verdad? ¿Ese está habilitado todavía para las personas que tengan dudas del COVID o que se sientan mal? Así es. ¿O hay otro número ahí? No, es el mismo número. El mismo número. Ahí, ¿qué ocurre? Digamos, si una persona tiene síntomas de COVID y está muy mal, ¿cuál sería ahí? ¿Llamar a ese número y ahí le dan el apoyo? Sí, efectivamente ese número nos sirve para cualquier tipo de pregunta. Al principio fue muy utilizado para este tema, para que los pacientes gravemente enfermos pudieran los familiares ayudarse o las unidades de emergencia en dónde llevar al paciente. Ahí se cuenta con un récord de qué hospitales tienen alguna disponibilidad de camas en ese momento y es ahí donde se les avisa que pueden acudir o que puedan llevar al paciente. Y este teléfono les da toda la información relacionado, no sólo en cuanto a pacientes severos, sino en cuanto a los otros también. Eso sería, digamos, ellos coordinan, por ejemplo, si yo estoy enfermo y me siento mal, yo llamo ahí, ellos coordinan cuerpos de socorro o quien tenga que ser. Yo le digo porque el lunes pasado una persona llamó, se sentía muy mal y sí tiene COVID. Llamó, le dijeron que llamara a los cuerpos de bomberos o que ella tomara un taxi y que se fuera al hospital del parque de la industria, que ya no, el Ministerio de Salud ya no tenía nada que ver con eso y eso se lo digo porque yo lo hice y averigüé. Bomberos municipales mandaron una unidad a chequear a la persona, la atendieron, le dieron medicamento en ese ratito, pero sí, les lo comento, pues ellos dijeron que ya no tenía nada que ver el Ministerio de Salud con eso, que mirara a ella si se podía ir en un taxi o que la llevara a alguien. Muchas gracias por la información, le daremos seguimiento y ese es un número del Ministerio de Salud. Gracias señora ministra. Pregunta Luzvin Torres de Canal Antiguo. Ministra, buenos días. En últimas declaraciones o en conferencia de prensa que usted dio en el Ministerio de Salud, indicó que se estaban corriendo varias pruebas por casos sospechosos a la nueva cepa de COVID-19 en el Laboratorio Nacional de Salud. Quisiera saber si hay algún resultado respecto a esto y cuál es el procedimiento que se está dando hasta este momento. Gracias. Sí, muchas gracias. En cuanto a estas muestras que no eran sospechosas, sino eran de personas que habían ingresado de los países en donde circula esta cepa, le comento que hasta el momento no se ha detectado la cepa diferente que ha estado circulando en otros países, sin embargo, eso no nos dice que después del acumulo de estas pruebas no puede haber otra circulando de personas que han ingresado. Esto se hace con mucha frecuencia y además se traslada a laboratorios de referencia externos para su confirmación. Pregunta Alejandro Esquite de La Red. Ministra, ministros, buenos días. En un primer punto, si nos pudiera comentar respecto al plan de vacunación, en qué momento o cómo están contempladas las personas extranjeras que son residentes en nuestro país y el cuerpo diplomático que está acreditado con nosotros. Adicionalmente, y perdón que retome el tema, respecto a la supuesta destitución del director del Hospital San Juan de Dios, si nos pudiera aclarar. En primera parte usted mencionaba que se podría estar analizando y él estaría dentro de estos listados, posiblemente. Entonces, si nos pudiera aclarar si está contemplado él de momento y si continúa en el puesto. Gracias. Bueno, en cuanto a la supuesta destitución, como usted lo mencionó, supuesta destitución, al momento yo no he firmado nada, creo. Así que, como lo mencioné al principio, son procesos que se están realizando con todas las direcciones de área y de hospitales. En relación al plan de vacunación, como lo dimos a conocer la semana pasada, están contemplados diversos grupos de edad y de riesgo, y ahí entramos todos los que vivimos en Guatemala. O sea, que las personas extranjeras y del cuerpo diplomático van a estar ingresando también a los grupos, cuando corresponda a sus grupos de edad o de riesgo. Junta, Michelle del CIS de Radio TGW. Ministra, buenos días. Si me pudiera comentar avances de la jornada de vacunación de virus de papiloma humano y la jornada de esparasitación que está realizando la cartera de salud. Gracias. Muchas gracias. Como ustedes bien saben, el tema de la desparasitación y de la vacunación del papiloma en las niñas quedó un poco disminuido el año anterior debido a que las niñas estaban en sus casas y fue muy difícil abordarlas en las escuelas como se hacía antes. Se hizo una coordinación con el Ministerio de Educación para seleccionar a todas aquellas niñas que llegaban por su alimento y fue así como pudimos ir aumentando esta cobertura. Ahora se ha aumentado y vamos reforzando ese dato. Sin embargo, como continuamos en esta labor aún no se tiene el porcentaje de cobertura. En cuanto la tengamos, se la vamos a hacer pasar a sí mismo como la desparasitación a los niños que se está haciendo tanto en los servicios de salud como a nivel comunitario. Señora Ministra, muchas gracias por su atención y las preguntas y respuestas en esta conferencia de prensa. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.